La compra de propiedades es una forma de aumentar el patrimonio y tras la pandemia se observa mayor interés por adquirir una segunda vivienda con el fin de obtener ingresos a través de las rentas. En los últimos cinco años la compra de segunda vivienda aumentó por arriba del 20% de acuerdo con la consultora inmobiliaria Néximo. Daniel Hoyos Setén, director comercial de Grupo Miraro, explicó que muchos propietarios encuentran en la renta la oportunidad de pagar con ese ingreso parte de la mensualidad del crédito hipotecario, además de obtener plusvalía del inmueble con los años. El experto explicó que lo mejor es identificar cuál es el propósito de dicho inmueble, si se busca generar ingresos o bien para uso personal, ya que de este dependen factores como la ubicación, acabados y servicios, aspectos que pueden aumentar o disminuir el costo.